El Ministerio de Educación de Nicaragua brindó información acerca de los datos y logros obtenidos en el primer semestre. Nosotros cerramos el semestre con 98% de permanencia. Ese es un dato excelente aquí en cualquier parte del mundo. Nosotros cerramos el primer semestre con 97% de aprobación limpia de las asignaturas. Y además se aplicaron pruebas por asignatura para medir los indicadores de logro. De tal manera que además de la nota, se indagó sobre las competencias que se están desarrollando. Si hay lectura comprensiva, si se está desarrollando el hábito lector, si hay resolución de problemas a partir del uso de las matemáticas. Salvador Vanegas, ministro asesor para la educación, dijo que en infraestructura escolar se invirtió 860 millones de Córdobas hasta el mes de junio. La infraestructura va con buen paso, Erwin. Nosotros cerramos a junio con 860 millones de Córdobas, 860 millones de Córdobas invertidos en infraestructura escolar. Ustedes han sido testigos semana a semana, cinco centros se entregan, siete inician. Es realmente una fiesta de inversión pública. ¿Cuántos proyectos? Estamos hablando de proyectos, algunos de rehabilitación. Algunos son rehabilitaciones menores, otras son mayores, otras son construcción completa. Muchos de ellos llevan ampliaciones y sobre todo ambientes educativos que no existían. Canchas techadas, bibliotecas, en algunos casos gimnasios, áreas de arte, áreas verdes, áreas para jugar ajedrez. O sea, no es el aula, pues es el centro educativo. Estamos hablando que esos 860 millones significaron 415 aulas nuevas, 292 ambientes complementarios y una dotación de pupitres nuevos que se aproxima a 50.000 pupitres que fueron trasladados. Además, se hizo formación y actualización permanente de todos los docentes, 60.000 docentes. El funcionario del Ministerio de Educación además informó que para este segundo semestre instalarán el Internet inalámbrico en 85 centros escolares. En el segundo semestre meta vamos a instalar el Internet inalámbrico en 85 centros escolares del país adicionales que llegan a la red de redes, con todo lo que hablábamos. 85 adicionales a los que ya están conectados. Eso significará, pues, al cerrar el año con 658 centros conectados y con uso de todas estas herramientas, porque eso es imprecedente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.